Todos estamos un poco tristes porque la situación de nuestro país está difícil, muy difícil, muy difícil, pero entre todos pedir al Santísimo de que las cosas mejoren, de que abra los corazones de nuestros gobernantes, que abra corazón y mente y de que no rompa el pacto con el pueblo. Porque eso siempre lleva al fracaso, no hay que dividirnos. Juntémonos, juntémonos por nuestra provincia, por nuestro país. Yo he pasado luchas y acá todos me conocen, todos. Compañeras, compañeros, no compañeras, todas las mujeres. Y quiero en este momento agradecer profundamente a las y los que hace 15 años me apoyaron incondicionalmente cuando Peti Garayo, la única mujer destituida de la Cámara de Diputados. Fue una lucha interminable. 15 años más, queridas mujeres. 15 años. Primer caso en la historia de que una diputada fuera destituida con una firma falsa. Pero no me arrepiento, no me arrepiento, porque cuando uno se pone la camiseta de misiones, hay que seguir. Vivimos en cada ocasión, en realidad, un momento especial. Cada vez que nos toca reconocer a nuestras compañeras, a las que dan un poco más y que luchan y trabajan en pos de lograr resultados colectivos, la emoción o las emociones nos invaden. Y la verdad que nos llena el alma de saber que en misiones, en nuestra tierra colorada, hay mujeres que todos los días procuran un poco más. Quiero, en nombre de mis compañeras, de Sandra Jiménez, que conforma también nuestra comisión, Lidia, Norma, seguir caminando juntas, invitarlas a cada una de ustedes a que nos acompañen a llegar al día 7 de mayo del año que viene, donde Eva cumpliría 100 años. En ese marco, estamos reconociendo a las primeras 100 mujeres misioneras que hacen de todos los días la causa de todos.